Ahora vamos a pasar al segundo ponente, Juan Esteban Carrasco, jefe de la unidad de biomasa de CEIMAD. Pepe, si quieres te puedes sentar tú mismo. Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo. El Organismo Estatal de Investigación de la Energía en nuestro país nos va a hablar de cómo se investiga con temas de energía. Yo no me voy a liar, simplemente te voy a dar la palabra porque ya me parece que nos vamos quedando un poco rezagaos. Gracias, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo no voy a hablar de energía, yo voy a hablar de la agricultura, aunque con una relación con la energía, que consiste en producir cultivos, pero no para la alimentación, sino con otros fines no alimentarios, seguramente. Ahora no voy a hablar de eso porque es un tema que en los últimos años, tanto a nivel europeo como, bueno, sobre todo, europeo, es un tema que se promociona. Son cultivos donde en vez de producir alimento con ellos, pues lo que producimos, en primer término podemos producir energía y luego también pues multitud de lo que se llaman bioproductos, desde productos para, por ejemplo, fibra, para la industria química, en fin, hay que pensar que antes de, prácticamente hasta que vino el petróleo, toda la industria química se abastecía con lo que se llamaba la destilación seca de la madera, madera o productos agrícolas. De ahí se sacaban todos los productos químicos que hoy en día se sacan en el petróleo. Bueno, pues esto sería, se pueden obtener biopesticidas, se pueden, en fin, prácticamente una variedad de productos tan importante como la que se saca del petróleo, se puede obtener de estos productos que hoy en día llamamos biomasa, que parte de ellos pueden ser provenientes de cultivos. Tampoco les voy a hablar de cultivos energéticos específicamente, lo que les voy a hablar es de, al hilo de esto, en relación con esto, nosotros nos dedicamos a ver de dónde sacamos esta biomasa, porque trabajamos efectivamente en producir energía y esta necesidad de sacar biomasa, porque imagínense que ahora mismo en Europa, para 2030, se prevé o se quiere que la biomasa contribuya con una cantidad de energía, con la cual, quitando los bioproductos solo para energía, vamos a necesitar del orden de 250 millones de toneladas, perdón, de TEP, de biomasa. Eso básicamente significa multiplicar por tres las toneladas. Y los residuos, los residuos agrícolas, que también los podemos utilizar y los forestales y tal, pues apenas nos dan en torno a 150. Evidentemente necesitamos otras fuentes que hoy no están exploradas y una de ellas podría provenir efectivamente de la agricultura, de producir en tierras, que es de lo que voy a hablar hoy, en tierras, por ejemplo, marginales de baja producción, que no son rentables para la agricultura tradicional, pues poder producir con cultivos que son más rústicos y obviamente en determinadas condiciones, poder producir biomasa que luego dedicaríamos a energía o a producir, o a la industria, a producir otras, con otros fines no alimentarios, por tanto crearíamos otro mercado. Entonces, lo que les voy a hablar hoy es de las experiencias que estamos teniendo, ya digo, en nuestra necesidad de encontrar nuevos recursos de biomasa, las experiencias que estamos llevando a cabo para ver si de alguna manera puede ser rentable o encontramos posibilidades de producir biomasa en tierras marginales, tierras donde, por ejemplo, no son rentables para los cereales. Bien, el concepto de tierra marginal nos muevo, en el siglo XIX ya había una definición de tierra marginal, realmente el concepto de tierra marginal no está definido todavía, no hay un consenso de lo que es tierra marginal, unos lo entienden, y es porque la situación en Europa es muy diversa en lo que se refiere al concepto básico de tierra marginal, que es la tierra que no sirva para cultivar, para el cultivo agrícola. En los últimos años, el concepto de tierra marginal, como ya acabo de decir, se relaciona con el concepto de producción de biomasa, biomasa, con fines no alimentarios, y que proviene de cultivos sobre superficie agrícola no rentable para la agricultura tradicional. Entonces, bueno, lo primero que hicimos nosotros para empezar a trabajar en este campo es tratar de identificar tierras que no fueran productivas, que no fueran rentables para el cultivo del cereal. Y entonces empezamos a investigar qué tierras serían esas, en qué tierras el cereal no es rentable. Y hicimos un estudio, esto ya es un estudio actualizado, hicimos un estudio, bueno, abarcó datos del Mapama entre 2006 y 2017, donde para el trigo y la cebada, pues vemos dónde está el límite de producción que no es rentable. Y localizamos que para producciones entre una y media y dos, algo por debajo de dos toneladas por hectárea, el cultivo del cereal no es rentable. Es decir, con datos medios del precio del cereal entre 2006 y 2017, pues vemos, y de gastos en el cultivo, pues vemos que algo por debajo de dos mil kilos, y por supuesto en mil quinientos kilos, no era rentable ni el trigo ni la cebada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas tierras o están abandonadas, o están en trance de abandonarse en un futuro, obviamente en un contexto de explotación, pues a lo mejor sobreviven una serie de años, pero que esas tierras, pues el futuro es que se van a abandonar si no tienen otra utilización. Y entonces hicimos un mapa de esas tierras, este es el mapa actualizado, ya digo, va variando, en cinco años ha variado algo, y localizamos las tierras que son marginales para el cereal, entendiendo que hay más tierras marginales. El ponente anterior, Pepe, ha hablado de la marginalidad que se produce cuando socialmente, pues los agricultores no pueden hacerse cargo de las tierras, no hay renuevo generacional, y entonces se producen tierras marginales, que a lo mejor no tiene que ver nada con la productividad, o parcialmente solo con la productividad, pero se producen por un tema social. Nosotros nos fuimos al tema relacionado directamente con la productividad y con tierras de baja producción, tierras de secano, tierras de cereal de secano, y localizamos que en toda esta superficie, ligada fundamentalmente al área, al suroeste, ¿cómo? ¿Qué te lo acerques un poquito el micrófono? Ah, ¿no me oyes? Sí, en el suroeste y también en la parte central, y luego el límite de Valladolid, y la parte de Cáceres y Badajoz con Portugal, eran las tres áreas principales donde se producía esa marginalidad. Ahí tienen en la parte de la derecha las cinco provincias con mayor superficie marginal. Vimos que había una superficie marginal de más de tres millones de hectáreas, casi el 20% de la superficie de tierra cultivada, y las seis provincias con mayor marginalidad son Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Cáceres y Murcia. Todas juntas tienen alrededor de la mitad de la tierra marginal. Por cierto, España tiene la mitad de la tierra marginal en Europa. Es un problema que, por tanto, nosotros siempre que trabajamos con grupos europeos, lo recordamos, sobre todo para que se nos tenga en cuenta, porque desde luego el problema lo tenemos centralizado aquí. Vimos también que en este caso la marginalidad que estábamos definiendo, asociamos un 94% de esta superficie a causas edafoclimáticas. No eran causas sociales, aunque también todo está relacionado, pero eran básicamente causas edafoclimáticas, de las cuales, además, curiosamente, uno piensa secano en España, el agua. Pues no. El primer factor limitante en esta superficie para el cultivo del cereal, o mejor dicho, el factor limitante que se producía en una superficie mayor para el cultivo del cereal era el bajo contenido en materia orgánica. La pederosidad, el pH, la textura, y casi la precipitación media anual estaba en el sexto lugar respecto a superficie afectada por ese factor limitante. Bueno, entonces, hemos realizado una serie de proyectos, realmente los estudios, empezamos a estudiar, bueno, qué posibilidades, qué cultivos, y empezamos a ver qué resultados podíamos tener sobre estas tierras con los nuevos cultivos, pensando, básicamente, en un principio, en energía y también forraje. Bueno, empezamos los estudios en este proyecto, fue un proyecto, el proyecto singular estratégico en cultivos, realmente esto no trataba de tierras marginales, era ver qué potencial podían tener los cultivos en toda España, incluyendo su transformación. Ahí participó Endesa, como compañía transformadora, Acciona, que lo metió en sus centrales de generación eléctrica, en fin, fue un proyecto muy grande. Y aquí, ya en este proyecto, en el año 2010, empezamos los primeros cultivos sobre tierras marginales, que luego se han continuado en una serie de proyectos, impacto, nacionales, y ahora, en estos momentos, en dos proyectos europeos, sobre todo en el proyecto MAGIC, que trata específicamente de este tema, y donde estamos con otros socios en toda la parte mediterránea, Italia, Grecia, pero también en Centro Europa. Allí tienen distintos factores de marginalidad, y es el frío, pero los tienen también. Bueno, y entonces empezamos a pensar, ¿y qué tipo de cultivos podían ir ahí? Evidentemente, bueno, cultivos energéticos, cultivos rústicos, bueno, eso es algo que se lleva estudiando bastantes años, y nosotros empezamos a barajar posibilidades. Una de las primeras cosas que vimos es que cuando tratábamos de comparar anuales, cultivos herbáceos anuales con perennes para producción de energía, es decir, en aquel entonces, en aquel entonces, pues hace unos años, acciona y a nivel de Europa, se cultivaba, por ejemplo, triticale, y la cosecha total de triticale se vendía a la planta térmica, planta termoeléctrica para generar energía. Con ese esquema, empezamos a ver, por ejemplo, la comparativa de rentabilidad entre las herbáceas perennes y las herbáceas anuales del tipo de cebada, básicamente. Y aquí podemos ver cómo la rentabilidad que estimábamos y que luego se confirma, bueno, estimábamos según los resultados que teníamos, favorecía a los cultivos herbáceos perennes, de uno les hablaré específicamente, en todos los rangos de producción, producción media-baja. Esto quiero decir que para los cereales significa paja más grano, no solo grano, esto significa, como digo, cosecha integral. En la zona baja, vemos claramente en esas aproximadamente, bueno, esto quizá no está en la zona más baja, pero vemos que las diferencias en lo que llamamos zona marginal, ya entre trigo y paja, entre dos, tres toneladas, pues las diferencias de rentabilidad se acrecentaban. Y luego, además, había una serie de ventajas de los perennes. Cubrían el suelo, protegían el suelo, es decir, bajo un punto de vista medioambiental, y ahora veremos también, fijan más carbono en el suelo que los anuales. Y luego, además, tenían muchos menores insumos. Solo hay que sembrar un año, tienen un ciclo entre 7 a 11 años, no hay que sembrar anualmente, es decir, los costos de producción eran mucho más bajos. Y en general, las labores son muy inferiores a los de los cereales, el trigo, la cebada o incluso el centeno. Menos necesidades de fertilización. Eso hizo que empezáramos a centrar nuestra labor en cultivos herbáceos perentes. El cardo, que era muy conocido, bueno, el cardo prácticamente con Jesús Fernández, yo empecé cuando, yo empecé con él, casi de vicario, con ese tema, empezamos a ver la posibilidad del cardo. Bueno, el cardo tiene sus luces y sus sombras. Empezamos a trabajar con un cultivo leñoso con el que seguimos en el proyecto MAGI, que es el Olmo. El Olmo de Siberia tiene una resistencia a cauto, tratando de encontrar, en estas condiciones, no estamos tratando de maximizar producciones, ni de pensar en producciones de 20 toneladas, ni de fertilizar, no, todo lo contrario. Lo que estamos tratando es de adaptarnos a las malas condiciones que hay ahí y ver si con esa adaptación, con bajos insumos, con poca inversión, podemos ir cambiando la situación a la vez que tenemos una situación de mínima rentabilidad. Aquí no hay que hacer, ahora pongo mil kilos de nitrógeno y tal, y hago una inversión muy grande en el cultivo. No, aquí hay que adaptarse a lo que hay y ver si con poco, con muy poco, podemos obtener lo suficiente. Bien, y con ese pensamiento, esa filosofía, nos centramos, en estos momentos, estamos centrándonos en el cultivo del agropiro. El agropiro es una gramínea perenne, tiene varias especies, en concreto, hicimos dentro del PSS, se hizo, bueno, hubo, yo creo, del orden, quizá, de 300 parcelas experimentales en toda España, probamos varias variedades y de ellas seleccionamos una, que es el Itrichia y Angata, pero bueno, eso lo contaré después. Dentro del PSS en cultivos, por ejemplo, el grupo de agroenergética, que trabaja, de la UPM, el grupo de Jesús Fernández, que trabajaba también con nosotros, pues hizo este mapa de distribución geográfica del cultivo y caracterizó el potencial del cultivo por su adaptabilidad a condiciones edafoclimáticas en todas las provincias. Aquí, entonces, pudimos ver cómo en las provincias, sobre todo en las más afectadas, como pueden ser, es que no se ve, quizá Albacete, pues el cultivo mostraba un potencial entre medio, bajo, alto, pero en fin, mostraba un potencial interesante. ¿Qué hemos hecho no solo con el Itrichia, no solo con Agropiro, sino también con el Cardo y con otros, con tres o cuatro cultivos más? Lo que estamos haciendo es ahora traducir esta potencialidad a cifras. Hay una aplicación que se llama BioRace C, donde lo que hacemos es no ya solo caracterizar el potencial en la superficie de distribución geográfica que tiene cada cultivo, sino que caracterizamos su producción esperada, sus costos, en fin, damos mucha más información sobre... Y eso nos permite calcular el potencial de producción. Esto está en elaboración en estos momentos, en unos meses estará disponible en una aplicación que les puedo dejar y que ahora está en construcción, pero en fin, siguiendo con lo que decíamos entonces, con este cultivo, aparte de, en estos momentos, disponer de una serie de parcelas demostrativas y experimentales donde estamos evaluando pues bien lo que son las producciones, optimización de costos de producción, etcétera. Pero les quería comentar o os quería comentar específicamente, porque creo que es lo más ilustrativo de lo que quiero transmitir, una experiencia, por ejemplo, real, es una explotación agrícola en la provincia de Soria, de Secano, 300 hectáreas, que tiene 40 hectáreas de superficie marginal, 40 hectáreas donde habían estado sembrando centeno y ya no sembraban centeno porque ya tenían unos rendimientos de 1.500 o menos, en general, ¿no? luego veremos que en el año de evaluación precisamente fue más, pero en fin. Bien, entonces lo que hicimos es sobre, no las 40 hectáreas, pero porque era demostrativo, sobre una parte de esas 40 hectáreas sembramos este cultivo y el objetivo era ver empleando las técnicas y una ventaja además de este cultivo es un forrajero que no necesita inversión en urinaria ni en técnicas ni en conocimientos. Esto se hace igual que el forraje y igual que el trigo. Ahora veremos la mercinaria recogiendo y tal. Esto igual, no tiene complicaciones. Bien, entonces lo que queríamos ver era qué efectos tenían sobre las cuentas de la explotación y luego también sobre el suelo la implantación de este cultivo. Si este cultivo se implantase sobre las 40 hectáreas marginales ¿qué ganaríamos al año? ¿y cómo restauraríamos ese suelo? ¿cómo recuperaríamos ese suelo? Bien, entonces establecimos 1,8 hectáreas probamos tres variedades para ver cuál iba mejor como ven era un tipo de suelo arenoso con un contenido de materia orgánica del 0,5 pobrísimo estamos en una zona de unos 400 milímetros de lluvia condiciones de secano y vimos que desde 2013 que se estableció en el periodo en el periodo de 2013 2016 no sé por qué no dice 2017 pero bueno 2017 fue especialmente malo claro pero aquí ven aquí ven por ejemplo en 2017 que fue un año especialmente especialmente malo la producción bajó de 5 o 6 toneladas hasta menos de 3 pero aquí ven la diferencia entre ser un arial y y como estaba el campo en un año especialmente malo la producción fue la mitad la producción que hemos obtenido fue de unos de 2,8 en este periodo 2013-16 2,8 toneladas para Alcar y casi 6 toneladas para la serbasi quiero decir que según nuestros cálculos ahora lo diré para nosotros unas producciones de 5 toneladas por hectárea en estas condiciones empezaban a ser atractivas es decir que había sobre todo una variedad que empezaba a cumplir nuestras expectativas aquí más datos esta era la explotación 300 hectáreas el estudio se hizo para 2014-2015 ¿por qué? pues porque 2013 fue el año de la implantación no es el mejor año para hacer un estudio y en 2016 y 2017 no fueron representativos claro esto cuando hay que hacerlo pues esto hay que hacerlo en un ciclo de producción esto hay que hacerlo hay que saber cuál es el ciclo de cuántos años es el ciclo de producción del perenne si son 7, 8 o 10 y una vez que se sabe eso pues es cuando se tienen las cuentas pero bueno para dar unos datos ¿no? entonces utilizamos maquinaria convencional propia de la propia explotación con un ciclo de producción estimado de 7 años es un ciclo mínimo y un precio de venta de la biomasa de 50 euros por tonelada con el 12% de referencia de humedad ese precio es el que por ejemplo se está pagando a Siona por la paja y el que se paga por triticale incluso incluso más alto y es un precio también normal en el campo si se quiere vender como forraje entiendo yo el rendimiento del agropío en este año fue de 6,4 muy alto pero también claro el del centeno comparamos con respecto al centeno ¿ganaríamos más que poniendo centeno o no? ¿o dejándolo de barbecho o no? bueno aquí ven voy a pasarlo muy rápido ven las labores esto es maquinaria convencional no se necesita hacer inversión no se necesitan conocimientos nuevos ni complicaciones bien y con esas condiciones lo que pudimos ver pues lo primero que quiero transmitir es que efectivamente se mejora en el estudio que estamos haciendo ahora para los cuatro años también se mejora un poco la economía los datos económicos de la finca pero desde la explotación no son no son en fin no son no son notables no son espectaculares posiblemente con esto no solucionamos el problema totalmente pero bueno podemos decir y en esa confianza estamos que incluso con un sistema no optimizado porque los cultivos se pueden optimizar estamos empezando ¿no? se pueden optimizar su producción pues vemos que las las cuentas de resultados cuando quizá en esta tabla sea mejor cuando se introduce el agropiro pues se mejoran cuando en este año en particular cuando se introdujo centeno si se introdujera centeno mejoraríamos en un 7,3 el balance y si introducimos el agropiro con respecto al centeno mejoraríamos en un 4,5% es decir en todos los casos la introducción del agropiro mejoró levemente pero mejoró los márgenes el balance y la relación ingresos y la relación ingresos gastos si es que pero lo más y ya voy terminando sé que lo que sí es importante también y hay que tener en cuenta como saben tanto a nivel de la producción de energía en Europa como en general de la producción energética la decarbonización es decir la evitación de la producción de CO2 y la eliminación de carbono producido por las emisiones de CO2 pues es algo fundamental en la propia PAC en el SETPLAN que es la estrategia europea para el futuro sistema energético son estrategias fundamentales y que en un futuro pues indudablemente yo creo que involucrarán dentro de la PAC las ayudas o podrán canalizar las ayudas no ya como se están haciendo ahora sino a través de estos criterios y es aquí donde vemos por ejemplo hemos calculado cuánto carbono sumimos en el suelo con el agropiro en comparación con el centeno o en comparación también lo puedes se puede hacer con el barbecho aquí presento los resultados con respecto al centeno y los resultados y esto ya es un estudio no de un año lo hemos hecho para tres es que con el agropiro estamos metiendo en el terreno en torno a dos toneladas de CO2 por hectárea con el centeno solo estamos lográndolo con 700 aquí tenemos una indudable ventaja medioambiental que está asociada al hecho de que claro un cultivo perenne está todo el año sobre el suelo está depositando materia orgánica y también con el dato de que la materia orgánica se incrementó en el suelo pasó del 0,5 en tres años ha pasado a más del 0,8 se ha incrementado incluso más de un 50% ¿qué quiere decir? ¿qué ventaja tenemos con todo esto? pues que además de ganar un poco de dinero estamos protegiendo el suelo estamos cubriendo el suelo estamos mejorando el paisaje y sobre todo estamos haciendo estamos restableciendo la fertilidad del suelo estamos poniendo las bases para que en un futuro esa tierra marginal desaparezca bien pues eso es básicamente a este ahorro además se une una tonelada aproximadamente más de CO2 por hectárea por el hecho de los menores requerimientos de fertilizantes de producción del cultivo quiero decir que en este cultivo no hemos tenido que aplicar en cuatro años ni un solo tratamiento de nada pero no aquí sino en todas las parcelas además que tuvimos en toda España no hubo nunca que aplicar no se conoció ningún problema de enfermedad quizá en el futuro esto pudiera cambiar y bueno pues nada ya las conclusiones yo creo que las pueden leer porque básicamente están comentadas bueno muchas gracias muchas gracias 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 gracias